¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo me llamo Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y en el video de hoy les quiero compartir algo que les va a servir un montón a todas esas personas que sufren con el pelo maltratado, dañado, seco y quieren una solución inmediata. Hay muchos factores que lastiman el pelo, como la piscina, las planchas, los secadores. Y en este video les quiero mostrar las cosas que deben usar, los productos que deberían tener en cuenta en estos momentos específicos de piscina, playa, calor. Espero que les sirva, que les guste. En verdad son las cosas que a mí me han funcionado y me han ayudado a que mi pelo no esté seco ni las puntas así como de escoba. Entonces, sin hablar tanto, empecemos con el video. El primer momento tensionante para nuestro pelo es la playa y la piscina. El pelo se vuelve una nada. Todo esto ocurre por los químicos de la piscina, por la sal del mar, porque el sol nos da todo el día y eso hace que el pelo se quiebre, se seque. Yo les voy a decir lo que deberían hacer antes de entrar a la piscina y después para mantener el pelo limpio. Así como protegemos nuestra cara con bloqueador todos los días, nuestro pelo también necesita eso y más en un momento de playa. El primer producto es un protector para el pelo del sol. Este es un aceite que me tiene totalmente enamorada. Lo empecé a probar hace unos días. Es súper ligero, no sé si alcancen a ver la textura. Es un aceite, pero no deja el pelo grasoso ni las manos así como grasientas todo el día, sino que se absorbe de una y esto ayuda a proteger el pelo del sol, que es lo que necesitamos. Y el segundo producto que deberían usar antes de entrar a la piscina es un acondicionador que se pueda dejar y que se absorba realmente en su pelo. Entonces yo tengo este, que es un spray, no es un acondicionador líquido en crema, sino es como un shampoo en seco, pero es cremoso. Entonces lo que ustedes hacen es aplicarlo de medios a puntas en todo el pelo antes de entrar a la piscina. Y de esta forma cuando salgan no van a sentir el pelo súper seco, enredadísimo, sino que va a estar súper manejable y suave. Y el paso final, cuando ya han salido de la piscina o del mar, es lavarse el pelo normal y aplicar un tratamiento súper intenso para que toda esa resequedad salga y ya digamos que el pelo vuelva a tener vida. Entonces este es el producto que yo he estado usando hace un par de semanas de esta línea que se llama Match y es un tratamiento reconstructor. Uno lo aplica y ya desde la primera aplicación uno ve el cambio, el pelo como que vuelve a tener vida y brillo. Yo les recomiendo esta porque aparte huele delicioso y les deja el pelo súper lindo. Mascarilla reconstructora, check. El segundo momento importantísimo para nuestro pelo es antes de dormir porque en la noche nuestro pelo absorbe todas las cremas, los aceites y todo lo que le apliquemos. Este cuentico ustedes ya se lo saben, ya deben decir como aceite de coco o de pronto hay alguna que acaba de llegar al canal y no conoce el aceite de coco. Yo utilizo este que es totalmente duro, no es el típico aceite de coco líquido, sino viene así prensado. De hecho ya se me va a acabar. Lo único que hago con este aceite es cuando empiezo a sentir mi pelo súper seco de tantas cosas que le hago, es aplicarlo el día antes de lavármelo, antes de dormir, de medios a puntas en todo el pelo. Me hago un bollito, una trenza, duermo toda la noche y al día siguiente lo lavo. Hago esto dos veces a la semana o pues cada vez que me haya lavar el pelo. Y esto me ha ayudado un montón y yo sé que las que ya conocen este truco saben que esto funciona. Entonces para antes de dormir, mi mejor amigo es el aceite de coco y va a ser el de ustedes. El tercer momento tensionante para nuestro pelo es cuando hacemos ejercicio, porque cuando terminamos estamos súper sudadas, el pelo se engrasa, así lo hayamos lavado ese mismo día. Como tenemos peinados así súper cogidos de pronto se pone como todo raro. La idea es que hagan dos cosas. Cuando terminan de hacer ejercicio se aplican shampoo en seco solo en la raíz. Hago masajes con los dedos y ya digamos que el pelo queda como nuevo para no lavarlo otra vez. Y lo que hago en las puntas es aplicar una crema hidratante. Esta del Bif me fascina porque tiene como un olor y deja el pelo súper hidratado sin dejarlo grasoso. De medios a puntas después de hacer ejercicio ya la raíz queda lista, las puntas quedan listas. No los tenemos que lavar el pelo. Shampoo en seco y crema hidratante. Otro momento es el día a día. Es decir, no tiene que pasar nada extraordinario, pero cuando salimos, el humo de los carros, el sudor, el corre-corre, todas esas cosas maltratan nuestro pelo. Lo que yo hago durante el día, que es lo que muchas me preguntan para mantenerlo suave, es aplicar dos cosas. Primero, perfume para el pelo, que no sé si ya lo conozcan, si no lo conocen se los presento. Literal es un perfume, huele. O sea, es que si ustedes pudieran oler esto, se desmayan. Busquen un olor que las mate, que ustedes digan, este olor tiene que estar en mi pelo todo el día. Este es el mío, huele demasiado rico, es en una especie de aceitico súper ligero. Lo aplico durante el día, las veces que me acuerde, cuando quiero que el pelo huela rico. Si de pronto ya estoy en el segundo día y no lo he lavado y el pelo no huele a nada, esto se va a convertir en su mejor aliado. Un perfume para el pelo. Ustedes escogen el olor que más les guste. Y lo segundo es tener un aceitico en el bolso que sea su favorito. Este se ha convertido en uno de mis preferidos. Es de O Boticario y la línea se llama SOS Reconstrucción. Igual les voy a dejar todos los links de todo abajo, espero esta vez y hacerlo. Pero lo que más me gusta de este aceite es que es súper ligero con el pelo. Lo pueden aplicar en pelo húmedo o pelo seco. Tiene un montón de componentes súper chéveres que ayudan a que el pelo durante el día esté lindo, como proteínas, aminoácidos. Entonces la idea es que durante el día no les falte ni su perfume ni su aceite preferido. Otro momento, y este sí es tensionante, para nuestro pelo es la caspa. Yo no sufro de esto, pero sí he tenido algunos episodios donde me ha dado muchísima caspa, se me ha resecado el cuero cabelludo. Hace poquito estuve en un viaje y no sé qué fue, si de pronto fue el agua del lugar, no tengo ni idea, pero regresé con el pelo demasiado grasoso, no sabía qué hacer. Y me recomendaron un shampoo que... Me lo recomendó mi dermatóloga, espero que les pueda servir a todas. A mí me funcionó en cuestión de semanas, se llama KelualDS, no sé, les voy a dejar por acá el nombre. Es un tarrito súper pequeñito, ustedes lo aplican únicamente en la raíz, lo dejan ahí unos minutos, esperan que se absorba y después lo lavan. Lo hacen varias veces durante una semana, dependiendo de su caso, si tienen mucha caspa y todo esto. Y les prometo que me funcionó inmediatamente, no me voy a olvidar caspa, pero cuando de pronto llega un episodio de caspa, lo saco, lo utilizo, me funciona perfecto. Ustedes pueden consultar a un profesional antes de utilizarlo en su pelo, pero a mí me funcionó, así que bye caspa. Lo siguiente súper importante es para las que, como yo, tienen el pelo tinturado y necesitan cuidarlo constantemente sin tener que ir a la peluquería. Y es un shampoo matizante. Ustedes siempre me preguntan cómo hago para que no se me ponga el pelo amarillo y realmente cuando uno se tintura siempre tiene que tener un cuidado especial. Yo utilizo este shampoo que es de L'Oreal, es morado, no sé si los han visto. Es un matizante que sencillamente lo que hace es organizar tu vida, más o menos. Matiza totalmente el color, te quita lo amarillo, te ayuda a que el color vuelva a tener como esa vida desde el principio. Pues nada, lo utilizo en la ducha, lo dejo uno o dos minutos y ya el color vuelve a estar como más bonito. Yo les recomiendo que siempre, si tienen el pelo tinturado, usen un matizante y así no se les va a dañar y se va a ver mucho más saludable y brillante. Este siguiente momento yo creo que muchas no lo tienen en cuenta y no les importa hasta que ven las consecuencias. Y es el tema de hacerse ondas, plancharse el pelo, secárselo. Nunca tienen un cuidado antes de y yo creo que esto es lo que hace que el pelo se maltrate más y las puntas se abran. Cuando uno se aplica calor en el pelo, necesitan tener una protección. Yo utilizo un termoprotector que me funciona como aceite. Les he mostrado este producto en todo el video, pero es que en verdad cumple muchas funciones. Este aceite que les mostré, que protege el pelo del sol y es mi aceite como del día a día, también funciona para proteger el pelo de las herramientas calientes como el secador y demás. Entonces me parece maravilloso tener tantas funciones en un mismo producto y yo lo amo. Así que no les puede faltar un termoprotector antes de hacerse ondas. Ojo pues. Y el último punto o momento súper importante para nuestro pelo es el tema de lavarlo cada dos o tres días como yo lo hago. Es súper importante que escojan un shampoo que a ustedes les guste. A mí me encanta probar nuevos acondicionadores, nuevas cremas. Yo siempre estoy como buscando qué probar, qué le puede funcionar a mi pelo. Y últimamente he estado probando un nuevo shampoo que de hecho es el de la misma marca o línea del del aceite que me encanta. Se los mostré también por Instagram. Lo que más me gusta es que es especializado en pelos extremadamente dañados o secos. Digamos que yo en este momento no tengo el pelo súper seco, pero igual quise probarlo para ver qué cambio había. Y la verdad es que el olor me mató de primerazo. El pelo queda súper suave, súper sedoso. Me encanta la sensación. La idea es que ustedes utilicen el shampoo que vaya con su necesidad. Si tienen frizz, si tienen el pelo seco, si tienen el pelo maltratado. Si lo tienen extremadamente maltratado, este sería el que yo recomiendo. Pero ustedes pueden buscar el que más les guste. Entonces, en conclusión, la idea es que en el tema del lavado siempre utilicen shampoo y acondicionador que se adapte a la necesidad de su pelo. Y listo. Y este momento extra, súper extra, tiene que ver con las herramientas que utilizamos para peinar nuestro pelo. Digamos que no podemos usar el mismo cepillo en pelo mojado que en pelo seco. Yo tengo dos cepillos súper importantes. Este, que se llama Tangle Teaser, que es como súper pequeñito y me encanta. Lo desenreda súper fácil, no lo quiebra, no lo revienta, no se abren las puntas. Me parece que es perfecto para cuando el pelo está enredado. Y el otro, que siempre se los muestro, pero es que es mi favorito, que tiene como dos partes. Una que es para desenredar y otra que es como más suavecita. Este lo utilizo cuando ya me he hecho las ondas y quiero que se vean como de pronto un poquito más suaves, sin necesidad de volver el pelo así como súper despelucado. Y no maltrata tampoco. Tengan siempre el mejor cepillo para su tipo de pelo. Digamos, las crespas necesitan una peinilla un poquito más grande, con las cerdas más gruesas. Busquen un cepillo especial para su pelo y así lo van a tener más lindo y no se les va a reventar. Y listo. Ese era el video que quería hacer para ustedes el día de hoy. Los momentos dramáticos, tensionantes que nuestro pelo sufre. Qué productos pueden usar. La verdad es que a mí todo esto me ha funcionado. Pueden probarlo, pueden mirar qué les funciona a ustedes y qué no. No todas tenemos el pelo igual. Entonces ustedes pueden probar. Y listo. Las espero también en mi Instagram por si quieren ver más videitos de peinados cortos. A veces hago maquillaje. Por allá nos vemos. Y nos vemos en el próximo video. Las amo con todo mi ser. Chao.